El reino del revés El reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Vamos a ver cómo es el reino del revés Cuidado cuando deban se les va a caer La nariz te comen la taza y eso no está bien Yo no sé por qué Mi traje de la tostada se escogió la miel La me tengo mucho enojada La reto en inglés Yo no sé por qué Parece que el azúcar siempre me grajo Tiene un susto en tu zona Tanto incomodables Yo no sé por qué Mañana se lo llevan Preso un gorote Por pichar a la permelada Con un alquiler Yo no sé por qué Un plato temporado se casó el de ayer A su esposa la cafetera Lo atrapa de usted Yo no sé por qué Los pobres voladores tienen mucha sed Porque el agua se les escapa Cuando a dos por tres Yo no sé por qué Habrá huma ¿Sabes a lo que er hizo? El famoso mono lizo A la orilla de una sangre Acaso viva una naranja Que coraje dé valor Le cayó el cuchillo En el dulce de brillo La casó con del olas Chino! La naranja se pasea, de la sangre rojo, donde tiene un cuchillo, tira mi cuerpo, a la hora de la cena, la naranja rojo de mi pena, fue tan bueno como lo hizo, que tampoco se lo la quiso, el valiente cazador. La naranja se pasea, de la sangre rojo de mi pena, la naranja se pasea, de la sangre rojo, donde tiene un cuchillo, tira mi cuerpo, a la hora de la cena, la sangre rojo de mi pena, fue tan bueno como lo hizo, que no tiene un cuchillo, tira mi cuerpo. ¡Gracias!